Hey yo que pasa gente, bienvenidos un día más Y en el día de hoy gente tenemos Un poco un recopilatorio de como ha ido El día de hoy, básicamente En la fase de grupos de El Rey del Nexo, bueno pues como veis Ya estoy editando este vídeo sobre las Once y media hora española, ya hemos terminado la fase del grupo Y hoy voy a hacer un pequeño spoiler, hemos hecho un 6-0, que está bastante fresco Mi pana, no lo voy a negar, viva la Rutitos Family, au, au, au Y deciros que muchísimas gracias gente por el Amor y el apoyo que me ha quitado en NemoTV Hoy ha sido increíblemente increíble Y obviamente con ese ambiente que teníamos De 4.000 personas, de 4.000 de Popularidad, ha sido fabuloso Y ese ambiente se ha notado en mi equipo Se ha notado la energía que nos mandaba La Rutitos Family, y entonces Nos hemos cargado las pilas alcalinas Y la verdad gente, que había muy buen Rollo, hacíamos bromas constantemente Obviamente que esto es un torneo Hay que ganar, pero también gente Hay que pasárselo bien, que es lo más importante Al random básicamente ya le he enseñado este Puerco, rata de clovaca Al 0 lo tiene machacadísimo con el puerco Cállate Es Raider que la verdad que era de pocas palabras Decía yes, yes, yes Y pick me Darcy Pero bueno, es un hombre de pocas palabras Pero un guasón por dentro Y ya, de 0 y de noob son unos cachondos Ya los conocéis, básicamente Y yo soy una persona muy seria Seriamente seria Y mañana gente Tenemos la semifinal Contra el equipo de Navaja Al ser el 6-0 en grupo Vale, básicamente El primero de el grupo A Juega contra el segundo del grupo B Vale Entonces, hemos quedado primero Nosotros en el grupo A Y Navaja queda segundo en el grupo B Juega contra su equipo Y por otro lado Otra semifinal que hay Está Daimerto vs Whatsappo Y nada Mañana a las 7 y media Todo el mundo gente NimoTV Ahí está el link Link en la descripción Necesito que me mandéis Toda vuestra fuerza a mi equipo Necesito el Fuaaaaa Dicho esto No me enrollo más gente Y os dejo con el recopilatorio De las partidas En el día de hoy Para los que no Hayáis podido asistir Pero mañana Os espero gente Coger las palomitas Que se viene la semifinal Y la final 4 equipos Guasabo Daimerto Ruicitos Team Y Navaja Solamente uno puede ganar Con voz de calamardo Dicho esto Un besito Os quiero a todos Gracias por el apoyo Hoy en NimoTV Soy muy grande Lo siento por ser repetitivo O doy dos besitos Es notícia Es notícia Y hasta luego Margarine Vámonos Adiós el pelo Tjoooo Ok, vamos a hacer esto Como yo Podemos trab Dey como esta Vale Buenas ¡Qué onda! ¡Bien! 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 Estamos en el ¡Bien! 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 Sí, ¡Bien! 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 We can hit 0 Very nice Very nice I think I'm fine Yeah I'm fine Very very nice Nice We are still bot You think we can do it? Nice Try the tier 2 Not good 4 Nice GG Nice GG Well played guys Can we count it? It's so good I'm coming Let's do the guild I think you can kill everyone Nice 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 player Broders Max player What the fuck? Reversion 5 and win 5? Can we dive? I think yes Yeah Yeah I'm supposed to He's dead for me I think With this guy I think I'm tanking you skill I'm tanking you, no problem Okay He's out Hello Oh my god Nice one Okay guys We win Let's go babies Don't worry about the battery We can charge Okay Here 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 Ah, ok. Ah, jeje. No, no, no. Ok, en 5 minutos, intentamos botar. En 20 segundos, vamos a 4 man botar. I'll kill. No, no, no. Ok, he's ya. I can go one more. Now we go... Ah, sorry. Heh, good job. Boom! Ready? Ready? Well played. Ok, we just play like that every game and it's fine. Si. He stole our rules. It was 2v3, so, like, good job. Look, 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 look. Boom! Oh my god, map hack! Ha ha ha! Let's go with a map hack, guys! But my champion doesn't... Ah, you do zone there now. I'm coming with... Horsae! Boom! Yeah. Come on! What the fuck? Put the fuck... Put the fuck... No, wait. Wait, this girl? What is he doing? He's fucking close. You have defeated an enemy! I didn't do it. Come on. Horsae! Yeah! Shit! No, 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 no! Try your heroes! My heroes! It's so funny! Oh, wait. Cool dash? He's still dead. One second. The laser? The snipe, the snipe? Oh my god, so good! Yeah, so good! I'm hitting! I'm hitting! I'm hitting! I'm hitting the core! I'm hitting the core! I'm hitting the core! I'm hitting the core! GG, let's go! In the dance, there's a little bit. In the dance, there's a little bit. In the dance, there's a little bit. And with a minute, there's a little bit. I'm moving with you! Come, 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 come! Hey, 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 hey! What a mess, guys! How do you know what you're doing? Come, die, 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 die! Die, die, die! Die, die! Die! Die, die! Die, die! Their compis... Almost down here. They only have D-Rack and D-Rack. Oh, good job! Three other stuff. Okay, no picker both. Can you get... He has blue buff, so he's 10 here. La vie, la vie, la vie! Okay, nice. I'm gonna sit up. He's locked out. Yeah, I'm trying ultimate. Oh my god, I'm dead, I think. We're all coming. We're all coming. He doesn't have killed at D-Rack 0. Oh, never mind. They are there. They are too. Good job. Okay, look, look, look. Look, look, look. Kappa new revive. She revive, she revive. Nice. Ohhhh! New revive, yeah. Oh, man. GG. GG, guys. Actually we can finish. Uh, they are too here, but I think they have no one. What? And Sean in the... Yeah, I cannot kick her. Alright. Yeah, it's so GG. Oh, go. Oh, go. I'm finished the game. I'm finished the game. Fuck. By the way. Okay, GG. GG. We almost fucking... Nice. Dude! No, you didn't win! No, you missed it. Even the world's best? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fácil, facilito! Para toda la familia, os vais a la Play Store y os ponéis Nemo TV, pin, instalar, pin, pan, se va a descargar, dale un poquillo de tiempo, dependiendo del internet del vecino, como vaya. No, es broma, gente, pagar internet, muy importante. Y bueno, esperamos aquí, insertando música y ascensor. Ahí, se acaba de instalar, le damos a abrir la aplicación. Perfecto, se nos abrirá la aplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez se abra? Pues nada, ir al buscador, que está arriba del todo, y poner Ruiz. Fácil, sencillo y para toda la familia. Pin, pan, Ruizito, ahí está. Streamer oficial, let's go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!